En menos de un mes cumplirá el ciudadano Enrique Peña Nieto Tres años de haber asumido la presidencia de la república Porque fue ungido por el Tribunal Federal Electoral Tras su impugnado triunfo electoral de parte de un tabasqueño Exprista, mesiánico y obsesionado con el poder Que está en contra de todo y a favor de nada Pero que tiene magnetismo con el pueblo inconforme Con los gobiernos que ha merecido Y anhelan vivir en la anarquía total Sin leyes, ni instituciones, ni nadie ¿Cuál es el saldo de Peña Nieto A estos 36 meses de zozobra e inestabilidad En que la ingobernabilidad creció al parejo Que la impunidad de la delincuencia organizada y ocasional? Recuperar la seguridad pública y credibilidad en los gobiernos Así como la certeza jurídica y la confianza en la procuración y administración de justicia Es una utopía cada vez más lejana Quizá en el fondo tengan esas buenas intenciones Algunos altos funcionarios colocados en los mandos burocráticos Pero no se les nota que tengan una clara idea De cómo lograr no quedarse en la mera palabrería del concurso cotidiano de oratoria ramplona Incongruente con la realidad que padecemos los mexicanos del pueblo de a pie A quienes con hipnosis colectiva Quisieran hacer creer sus verdades virtuales Mientras no encuentran que otro nuevo negocio faraónico hacer Los que eran millonarios Ya no son más Y los jodidos no pueden estar peor Mientras la clase media agoniza hundiéndose más cada que amanece Como en tiempos del imperio romano No dan mucho circo pero menos pan El problema nacional es que el hambre y sed de justicia crece Y pronto puede ser incontenible el ansia popular de tomar La solución primitiva de las cosas en propia mano Curiosamente a la gente no le alcanza para libros y cultivarse Ah pero si para traer teléfonos celulares Y consumir drogas Nada mejor para las tiranías y dictaduras Que mantener a la gente en la ignorancia y la estupidez Entretenida con golpes mediáticos De si estrenan casas a algunas damas O fabrican puestas en escena de inverosímiles fugas de capos Que patrocinaron campañas políticas A los que protegen más que deber a buscarlos Pues no les conviene que revelen oscuros nexos con magnates y políticos Y ya no deben como hasta hace poco acribillarlos Porque se verían como autoritarios y represores El México en llamas que dos gobiernos blanqueazules le dejaron Al resucitado PRI en 2012 Está por desgracia en la peligrosa antesala De un nuevo estallido social Con las opciones de una guerra civil O un golpe de estado Las por obligación leales fuerzas armadas Están cansadas y disgustadas Igual que las corporaciones policíacas corrompidas Porque ni a unas ni a otras Las dejaron cumplir cabalmente con su deber institucional De imponer el orden y poner en paz a los delincuentes como es debido Por el pretexto del respeto a los derechos humanos En que de plano perdieron la brújula ¿Cuánto más aguantará el cántaro sin romperse Y la cuerda sin reventarse? Preocupantemente El territorio guerrerense vuelve a estar en el ojo del huracán político Donde se originaron las famosas revueltas insurgentes del siglo XIX Avasallado ahora por la guerrilla urbana magisterial Y la insurrección de grupos armados Patrocinados por el narco Que se infiltró hasta la médula en política Héctor Astudillo Flores inicia su mandato contra viento y marea Mientras Enrique Peña Nieto Apenas va llegando a la mitad de la travesía en plena tempestad ¿Qué hacer entre todos para evitar el naufragio? Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube compartiendo el mensaje Pero ya lo sabe Shhh No lo digan